Tiene que congregarse ¿Por qué? Porque cuando viene a una iglesia encuentra una comunidad de fe donde relacionarse, ser instruido en la palabra de Dios tampoco significa mi querido hermano que encontrará gente perfecta pero si encontrará un ambiente donde él vea que sus valores también lo comparten otras familias y escuchará la palabra de Dios Hay muchísimos casos jóvenes que vienen acá después de casados con hijos y me dice pastor mi mamá me lleva a la iglesia hasta los 17 años pues dejé de irme ahora ya tengo 32, 30 años me casé tengo un hijo y quiero volver con mi familia porque hay una promesa instruye al niño en su camino y aún cuando fuera viejo no se apartará tenemos que creerlo que la palabra de Dios siembra nuestros corazones a nuestro hijo hay que enseñarle la palabra de Dios hay que traerla a la iglesia Gracias por ver el video